Hola, les saluda Melissa Mora. Espero que el tip de hoy sea muy funcional para todos ustedes. ¿Cómo seducir a un hombre? Bueno, primero que nada la seguridad, luego la mirada. Nosotras con la mirada podríamos decir muchas cosas, pero si ya tu pareja anda muy despistado podríamos combinarlo con una ropa muy sensual. ¿Por qué no un baby doll? Chaves I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. You're a day that keeps me dreaming. ¿Crees que podemos pasar de esa plaza a un hombre? No, 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 no. ¿Crees que podemos pasar desapercibidas? Yo creo que no. Así que espero que este tip sea muy funcional para ustedes. Un beso, nos vemos pronto.